Netanyahu le saca el cuerpo a su responsabilidad como primer ministro de Israel. El jefe de gobierno busca a quien culpar por los fallos de inteligencia que no detectaron que jamás se estaba preparando y organizaba el ataque el 7 de octubre. En la lista de funcionarios que aceptan responsabilidad por los fallos de seguridad israelí, el nombre de Netanyahu no aparece. El jefe de gobierno no se reconoce como culpable. ¿Qué argumenta el primer ministro? ¿Cómo valoran los israelíes su gestión ante la crisis actual que vive Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una lista creciente de funcionarios israelíes acepta la responsabilidad por no haber podido impedir el brutal ataque de jamás a poblaciones del sur de Israel el 7 de octubre, la incursión que provocó el conflicto en curso entre el Estado judío y la milicia islámica. Pero en esa lista hay alguien que brilla por su ausencia, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras el asalto, la jornada más letal para los israelíes en los 75 años transcurridos desde la fundación del país, Netanyahu se ha negado reiteradamente a una rendición de cuentas, en cambio hecha culpas a diestra y siniestra. Esta actitud se percibe como la de alguien que cuida su imagen política antes que los intereses del país. Netanyahu libra una batalla personal por su supervivencia y le da prioridad por encima de la conducción del conflicto de Israel contra Hamas, así dijo el periodista Ángel Febfer, autor de una biografía del primer ministro. Agregó el periodista que, como parte de esta batalla, está dispuesto a difamar a los comandantes del ejército y los servicios de inteligencia. Cuando cientos de milicianos de Hamas derribaron los sistemas de seguridad supuestamente impenetrables de Israel y arrasaron sus poblaciones, las fuerzas de seguridad de las que se hace tanto alarde fueron sorprendidas con la Guardia Baja. Tuvieron unas 1.400 bajas y los soldados tardaron horas en llegar. El ataque también dio por tierra, con la convicción de muchos jefes militares, políticos y de inteligencia israelíes de que Hamas no tenía interés en detonar un conflicto nuevo, ya que lo disuadía el poder militar israelí. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el jefe de la Agencia de Seguridad Interior, Shin Bet, y otros altos funcionarios del sector dieron el paso al frente y aceptaron la responsabilidad en los días posteriores al ataque. En cambio, Netanyahu no ha aceptado públicamente la menor responsabilidad por los pasos en falso que permitieron el ataque, a pesar de que ha sido el jefe de gobierno durante 13 de los últimos 14 años. Dice que habrá tiempo para investigar cuando llegue la paz. Se investigará esta debacle, todos deberán responder, incluido yo, dijo Netanyahu dos semanas y medias después del ataque, pero ha rechazado las críticas y las sugerencias de que renuncie y se atrinchera en su posición negacionista. Lo único que haré es renunciar, esa jamás. Los renunciaremos al basural de la historia, esa es mi responsabilidad, dijo a la prensa. Netanyahu, una figura polarizada en Israel, también ha recibido críticas por su respuesta a la crisis. Seré acusado de ser incapaz de unir a la nación con un discurso o medida edificante. Muchos israelíes dicen que fue el presidente estadounidense Joe Biden en su visita a Israel días después del ataque quien cumplió mejor esa función. Se le criticó por esperar muchos días antes de visitar a las familias de las más de 240 personas que se cree que fueron secuestradas por jamás. La mayoría de estas venían de las granjas colectivas, gente de tendencia izquierdista que no suele votar por Netanyahu. La economía está cayendo, su moneda se devalúa y amenaza con cometer una carrera inflacionaria y los inversores extranjeros huyen del país. Además, la gente deplora la lentitud del gobierno para responder a las carencias urgentes de los 250.000 israelíes desplazados. Pero la indignación mayor se produjo cuando en un tweet nocturno Netanyahu dijo que la culpa de todo la tenían los jefes de seguridad, que nunca le advirtieron sobre las intenciones de jamás y, por el contrario, le dijeron que la milicia islámica estaba disuadida. Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor y ahora miembro de la coalición de gobierno, dijo en X que durante la crisis actual la conducción debe actuar de manera responsable y exhortó a Netanyahu a retractarse. Netanyahu borró el tweet y ofreció disculpas, diciendo que no se debería haber dicho. Pero los detractores dicen que el daño es irreversible. Edith Schaffran Gittleman, investigador senior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, dijo que el tweet apareció cuando la confianza en los servicios de seguridad ha tocado fondo. Se daña a los jefes de seguridad, pero también se daña la confianza de los soldados en el terreno, dijo. Las alianzas y la base nacionalista de Netanyahu dicen, en su defensa, que el jefe del gobierno enfrenta críticas injustas e inoportunas por parte de las mismas personalidades de los medios y el público que lo han enfrentado desde hace tiempo. Los enfrentamientos entre Netanyahu y sus jefes de seguridad no son una novedad. Schaffran Gittleman destacó su aparente renuncia a aceptar sus advertencias de que el plan de reforzar el sistema judicial amenazaba la seguridad del Estado. Decenas de reservistas y pilotos de combate, pilares cruciales de las Fuerzas Armadas, habían amenazado con dejar de participar en actividades militares si continuaba la reforma, aunque han regresado rápidamente a filas desde el 7 de octubre. Shimon Rifkin, un periodista próximo al primer ministro, escribió en X, O bien esperamos hasta que una investigación determine quién es el culpable y por ahora nos concentramos en lograr la victoria sobre jamás, o bien todos culpan a todos ahora mismo y Netanyahu también tiene el derecho de responder. El ataque y sus secuelas, sin duda, han sido el reto mayor para Netanyahu en su largo periodo como jefe del gobierno y probablemente será una mancha en su trayectoria. Ha destruido su imagen minuciosamente cuidada de líder fuerte, con credenciales bruñidas de seguridad que trabaja incansablemente para proteger a Israel de sus múltiples amenazas. El apoyo del partido oficialista Likud está por el suelo y el público lo considera mucho menos apto para gobernar que su principal oponente político, Gantz, y que su coalición actual no tendría ni de lejos el apoyo necesario para gobernar si se realizaran elecciones hoy. Tampoco es la primera vez que Netanyahu se niega a aceptar responsabilidad por una crisis bajo su gobierno. Dice que un juicio por corrupción en su contra es una cacería de brujas orquestada por la prensa. Cada israelí debe preguntarse, ¿creo yo que Netanyahu es capaz de conducir a Israel a la victoria hoy? Así dijo Noam Tibón, un exgeneral del ejército que se había pronunciado contra la reforma judicial y agregó que el país necesitaba la unidad para ganar, pero que Netanyahu sembraba la división. En las calles de Israel comienza a sentirse el malestar por la actuación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien desde el inicio de su administración se ha vendido como un gobernante capaz de brindar seguridad a su pueblo, algo que en los hechos no es comprobable. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scala, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande